Vamos a ver, una distribución binomial es aquella en que se puede producir dos sucesos nomás El bueno y el malo, ya está Por ejemplo, si tira un dado, cara, un medio Cruz, un medio, ¿ok? Sí, entonces esto es una distribución binomial porque puede ser o bien o mal, o verdadero o falso, o uno u otro, ya está Entonces la distribución binomial es un suceso que puede tener éxito o fracaso y que se repite un número determinado de veces seguidas Por ejemplo, tira una moneda tres veces, ¿vale? Entonces, podríamos hacerlo en plan arbolito, pero nos vamos a morir y como el objetivo es que tú veas lo que es la distribución binomial El número de veces que se repite lo vamos a llamar n n es tres Y la probabilidad de que tenga razón, o sea, de que se dé lo que tú quieres Le vamos a llamar p Aquí p es un medio Y el suceso contrario también es un medio Porque da la casualidad, ¿vale? Entonces hay una fórmula, Tossula Para una distribución binomial Que se repite n veces con probabilidad p Que te dice La probabilidad de que el suceso se produzca A ver qué letra viene aquí Para que no te ligue cuando te explique la fórmula otra vez Que el proceso se produzca k veces Y la fórmula es esta N sobre k Que tú no tienes ni idea de lo que significa n sobre k, ¿no? Bien Por p elevado a k Por q elevado a n menos k Y ahora te voy a explicar lo que es n sobre k A ver la cara que se te queda N sobre k es Factorial de n Partido ¿Sabes lo que es el factorial o no? Factorial de k Partido El factorial de r menos k Es muy fácil Voy a calcular, por ejemplo El factorial de 1 Es 1 ¿Vale? El factorial de 2 Es 2 por 1 El factorial de 3 Es 3 por 2 por 1 ¿Está pillando o no? Como que no El factorial de 4 ¿Cuánto es? Ya está El factorial de un número El número multiplicado por todos los números más pequeños Hasta el 1 Ejemplo A ver cómo se te queda la cara ¿Cuál es la probabilidad? De que te salgan 3 caras Al tirar una moneda Según la fórmula sería 3 sobre 3 ¿Vale? Por 1 medio Que es la probabilidad De que te salga cara Elevado a 3 Por 1 medio Que es la probabilidad De que no te salga cara Elevado a 0 Vamos a calcular 3 sobre 3 3 sobre 3 Es factorial de 3 Partido Factorial de 3 Por Factorial de 0 3 menos 3 0 Partido 1 medio Elevado a 3 Esto es igual a Factorial de 3 Es 6 Factorial de 3 Es 6 Y el factorial de 0 Es 1 Te queda 1 medio Elevado a 3 Que es 1 octavo ¿Hay que montar Todo este follón Para calcular esto? Si No Tú podrías haber pensado A ver Si tiro una moneda 3 veces Me va a salir La primera La probabilidad Es 1 medio La segunda 1 medio Y la tercera 1 medio La multiplico Y me da 1 octavo Es lo mismo Yo no Pero Conviene más así Ahora viene El bueno Bueno ¿Cuál es la probabilidad De que te salgan Dos caras? Pues sería 3 sobre 2 Por Un medio Elevado a 2 Dos caras que salen Por la probabilidad De que no salga cara Que también un medio Elevado a 1 Esto sería 3 sobre 2 Factorial de 3 Partido Factorial de 2 Por Factorial de 1 Por Un medio Elevado a 3 Factorial de 3 Es 3 Por 2 Por 1 Factorial de 2 Es 2 por 1 Y 1 ¿Para qué lo voy a poner? 2 Factorial 1 Factorial Factorial Aquí me queda 3 Pues este va con este Y me queda Un medio Elevado a 3 Esto sería 3 octavos Y ahora ¿Qué probabilidades hay De que salgan dos caras? Puede ser Cara a cara cru Cara a cruz Cara Cruz cara a cara Lo bueno ¿Cuántas son? 3 combinaciones Pues el factorial este O el n sobre k Te da el número de combinaciones Para que ocurran Los dos sucesos Y el Un medio Te da las probabilidades De que ocurra Porque se repita Las veces que te dice Entonces Sabiendo la fórmula Y usarla Todos los problemas Son iguales Todos Iguales Cosas nuevas Que te pueden caer ¿Cuál es la probabilidad De que no salga Ninguna cara? La probabilidad De que no salga No, no No es imposible Es Uno Menos Perdona Probabilidad Probabilidad De que salga Alguna cara La probabilidad De que salga Alguna cara Es Uno Menos la probabilidad De que no salga Ninguna cara Entonces Entonces puedes calcular Entonces puedes calcular La probabilidad De que ocurra Al menos Una vez Restando Uno Menos la probabilidad De que no ocurra Ninguna vez Sería Uno menos Tres sobre cero Esto lo hemos calculado Antes No No hemos calculado Tres sobre tres Por un medio Le he dado a cero Que no salga Ninguna cara Por un medio Le he dado a tres Tres sobre cero Tú con la edad Que tiene Ya tendrías Que saber Que da uno Si Da uno Por un octavo Sería Uno menos Un octavo Siete octavos De que salga Alguna cara La única manera De que no salga Ninguna cara Es que salga Cruz Cruz Todos los demás Tienen alguna cara Hay ocho posibilidades Siete y siete Son buenas Así que la probabilidad Es siete de os